Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo, desde una perspectiva libertaria, están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Buenas tardes, estamos en Demoliendo Mitos. Gustavo Alázar es mi nombre. Arrancamos. En minutos está cayendo Pablito Torres Barte ahí desenmarañando el muro de la reta. Que hay que reconocer, la ciudad está bastante mejor con el tema del paseo. Ha liberado bastante el tránsito. Nos falta liberar los piquetes y con eso tendremos una ciudad que fluye y sería bastante mucho mejor. Pero bueno, es otro asunto. Quiero hacer un pequeño comentario y dos temas que quiero después compartir con Pablo. Pero un comentario, vos estás haciendo una semana de cinco días y dos feriados. Y a ver, no quiero ser reaccionario pre-conquistas sociales, pero el concepto de feriado habría que revisarlo. Como concepto. Feriados viene de feria, de fiesta. El Estado nos dice cuándo es la fiesta. Me parece bien. Día Patrio, San Martín, Güemes, Belgrano, qué sé yo. Pero no solo dice cuándo es la fiesta, sino que nos obliga a no trabajar. Lo cual ya empezamos a tener algún prurito en cuanto a la libertad de trabajo. Sino que además tenés que pagar la fiesta. Bueno, ya es otro asunto. Y no contento con eso, como anda el señor Pablo. No contento con eso. Nos dice cuándo es la fiesta. Nos obliga a no trabajar. Estoy hablando de los feriados. Nos dice que tenemos que pagar. Además tenemos que aplaudirlos. Yo creo que se hace un poco mucho, ¿no? A mí me parece que estoy tratando de discutir si los feriados habría que redefinirlos. No cuándo es feriados, sino el concepto. Que el Estado diga que el 20 de junio es la fiesta de Belgrano. Me parece bárbaro. Pero de ahí a toda una paralización de la vida porque el Estado decidió cuándo es la fiesta. Y es una transferencia rara de la guita, ¿no? O sea, la fiesta la digo yo, pero la pagas vos. Sí. Es un poco extraño. Y cada tanto, además aplaudime. Este gobierno es más cauto. Cristina nos obligaba un poco más a ponernos el bonete. Con lo cual, no sé, me parece que en los feriados yo noto mucho la invasión del Estado, ¿no? Todos festejamos no trabajar ese día. No voy a hacerme el... Se pueden conmemorar las fechas sin dejar de trabajar. Claro. En San Cayetano no coincido con que el feriado fomente el turismo. Esa es una tontería grande de una casa porque lo que fomenta el turismo disminuye la industria. O sea, el término neto es muy discutible. Sí. Es una zona de redistribución federal. Del ingreso, digamos. Absolutamente extraña. Y ahí se ve claramente lo de bastiar de lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? O ves Mar del Plata lleno, pero nadie se le ocurre. Pasó una cámara por la matanza sin las fábricas inauguradas. Todo cierto. Entonces, bueno, me quedo como reflexiones de esas dos. Tengo dos temas para compartir con ustedes, si usted me permite, antes de sus temas. Uno que es muy preocupante, otro que además que no tanto, los dos son preocupantes. Pero el primero es, veo que salió el chat de empresarios, ¿escuché esa noticia? Algo escuché. Hay un chat de empresarios, son como 200. Imagino que 200 empresarios debe ser peor que 40 madres de primer grado. El chat de las mami, el chat de las mami. O sea, las mami se quedó muy reducido. Que serían los empresarios, no elegidos, pero de los sectores en los cuales el gobierno se siente incómodo. Los tecnológicos, los más competitivos con importaciones. Digamos que los tecnológicos y los proveedores del Estado, el resto de los empresarios están puteando. Claro, no serían proveedores del Estado, no serían la patria contratista ni los sustitutivos de importaciones. Serían básicamente los tecnológicos, se me fue el nombre, el de Mercado Libre, pero Galperín, Marcos Galperín, entre otros 200. Y me invita a la reflexión siguiente. Primero me hace mucho ruido que el gobierno elija empresarios queribles y no queribles. Elija actividades queribles y no queribles. Para mí tiene tanta dignidad Ratazzi, Marcos Galperín o un tipo que quiere hacer textiles en la matanza. Es lo mismo. O sea, o un proveedor de la salada, si lo querés poner en el extremo de la informalidad. ¿A qué voy? Pero ellos deciden quién sí y quién no. Bueno, la Constitución no te dice, no te habla de rubros. No. No te habla del código de actividad. Dice libertad de casión de usted lícita, punto, hacía lo que quieras. Y que el gobierno elija actividades. Me suena a cuando Alfonsín eligió hacer los galpones en Tierra del Fuego. O sea, y de ahí tenemos el despelote que armaron en Tierra del Fuego. O sea, que los gobiernos elijan actividades de punta, tecnológicas, favorecibles. No me gusta. Me parece que es un error. Lo que pasa es que acá hay una igualdad ante la ley. Y la Constitución claramente habla de la igualdad ante la ley y la igualdad sobre la base imponible de los impuestos, ¿no? La base imponible de los impuestos. Artículo 16. Sí, el artículo 16. Entonces, cuando vos ves las leyes impositivas, eso se cumple. Ahora, cuando vos ves las resoluciones de la FIB de exención de impuestos, el resultado final es que es la desigualdad de la ley. Porque vos haces bondiola y pagás el 35% de ganancias. Yo soy abogado y pago el 35% de ganancias. El otro tiene una tecnología que paga el 35% de ganancias. Eso según la ley. Porque la ley de impuestos, creada por el Congreso, dice tal cosa. Ahora, después hay miles de leyes creadas por el Congreso que dice los que se van a dedicar a las industrias al software van a tener una exención impositiva del 15% de ganancias. Entonces, vos pagás 35%, yo pago 35%, pero Galperín paga el 15%. Claro. Y la base de la igualdad, como base impositiva, ¿dónde está? Y aparte, ¿cuál es el argumento para decir que aquella actividad... Es mejor que el que hace bondiola porque... Sacá, sacame mi caso particular. No, no, no. Ponele, o sea, ¿por qué él sí y vos no? Claro. O sea, pero aparte, el rey que miró, algo que no vemos nosotros, ¿qué te hace pensar que la opinión... Él es más que el mercado. Claro. Prioriza el mercado. Es más que... Pero me parece, te diría de los reyes, no sé cómo decirte. Del medio ego. Los políticos que conforman el Estado, porque en realidad el Estado no son los reyes magos, sino que son los políticos. O sea, se creen que están por encima del mercado, de la transacción diaria de millones de personas que eligen cosas constantemente, y ellos dicen, esto es lo mejor para todos ellos. Es un delirio. Sí, sí. O sea, para mí esto es tan sencillo como, pum, todos pagamos los mismos impuestos, si querés jugar un poco, un poco, con las barreras arancelarias de importación o exportación. Sí, 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 no va, pero lo podemos discutir. Podemos llegar a discutirlo, porque es la cuestión de, hasta, o sea, como hace Trump, que los usa como arma de negociación. Sí, sí, como tuitero. Es el arancel tuitero. Claro. Sí, sí. Que si los mexicanos hinchan mucho la buena con la inmigración, bueno, yo te clavo un arancel. Sí, sí. Entonces después se sienta a negociar la inmigración por el arancel. O sea, puede llegar a ser una política de política exterior, que no es una política comercial, sino es una política de política exterior. Y eso, honestamente, me preocupa y me pone, me da, hasta en este momento de mi vida, me da tristeza. Porque si llegamos al siglo XXI, a ver qué sectores favorece el rey, no evolucionamos nada. Esto es de cambio. Está absolutamente naturalizado acá en la Argentina. Y esta cuestión de que, bueno, presidente bueno, empresario bueno, resultado bueno, no es correcto. Adam Smith le decía, bien, si dos o tres empresarios se juntan en torno al príncipe, rara vez es en beneficio del pueblo. O sea, cuando le hicimos con la parte del contratista quedó clarísimo. Ahora es la parte de la tecnológica. Bueno, ok. Me parece que no... Pero ponele, con esta... Es un retroceso importante. Con esta política beneficiamos a Galperín y a Mercado Libre, ¿no? Ponele, sí. Entonces, una vez que se consolida el Mercado Libre, sacamos esta política, ponele, de alguna exención impositiva. Ahora, el próximo que quiera venir a competir con Mercado Libre, se encuentra con que Mercado Libre consolideó su mercado por una exención impositiva que él no tiene ahora. Sí, sí. O no. Claro, claro. Y va a tener que arrancar muy atrás con respecto al consolidado. Va a tener que arrancar muy atrás con respecto al consolidado. A ver, es lo que pasó con la parte del contratista. Sí. Hablamos una constructora ahora a poner asfalto. Claro. ¿Y por qué tenés este monopolio de Mercado Libre? Porque el Estado lo creó y lo alentó con la excusa de... Hoy no es el caso específico de Mercado Libre. Hoy se la ganaron bien los pibes. Pero me parece... Me parece mal que sea un sector elegido. Y aparte me da la duda. Si sos elegido, entonces, flaco, tanto no te la bancás. Si, a vos te tiene que elegir el gobierno, no el gobierno. El mercado, no el gobierno. Exactamente. Y en el peor de los casos, si querés elegir a uno, no elegís al más exitoso de todos. Me parece medio guacho. No, pero además, o sea, a ver, cuando quiso entrar a Amazon, Galper Invent te puso el grito en el cielo. Y Amazon no entró. Ya que lo nombrás, yo quiero... A ver, tocar un tema que es polémico. Yo lo estuve debatiendo con algunos amigos y perdí el debate, como tantos otros debates. Pero vos no podés imponer un rol social, no creo en esas cosas. Pero a ver, si sos el empresario más exitoso, el Grobocopatel de la soja, el Galperín tecnológico, el Ratazzi de los autos, el Coto... El Coto de los supermercados. Y entre los tres juntás un décimo del PBI, por lo menos. ¿No tenés alguna responsabilidad en el freno del Estado? Sí, sí. Otro punto de términos. Tenés la misma responsabilidad que el maxiquiosco de... No sé, de la tablada, que por esas... Iba a ser una mala palabra. Esas benditas casualidades, el tipo factura un poquito más y ahora es agente de retención de percepción y el tipo no puede hacer nada. Porque si no retiene y percibe, árbalo, lo come vivo. Cuando aparecen las percepciones y retenciones en Mercado Libre, a mí me dije, chau, este país está terminado. Pues si este pibe, que es el elegido, es el vendecedor... Pero es el elegido porque recauda para la corona también. Bueno, por él, sacame esa cosa. Pero es el elegido. Él no le pone un freno al Estado. Dice, para, loco, yo a mis clientes no le voy a hacer laburo. No te vas a hacer laburo a vos de retener a mis clientes. Te vas a buscarlo vos. Y a mis clientes lo voy a proteger. No. ¿Vos viste alguna liquidación de Mercado Libre? Es patética, ¿eh? Lo mismo que cobra Mercado Libre, se lo cobra Mercado Libre al Estado. Y a vos te queda la migaja de lo que te queda. Con lo cual, decís, la pucha, si estos tipos no pudieron ponerle el freno a renta de San Luis, que son unos cuatro de copa que andan choreando a cuatro manos, chau, listo, no se le pone el freno a nadie. Sí, yo... ¿Me explico? Siempre me da la sensación que el Estado avanza donde quiere y en lugar de encontrar obstáculos en contra de socios. Me recuerdo un caso de un terrorista en Estados Unidos que tenía un iPhone y la CIA lo quería desbloquear y le pidió a Apple que lo desbloquee. Y Apple le dijo, tráeme la justicia, hermano. Y Apple le dijo, no. No lo olvidaste. Porque yo el sistema es inviolable y yo le tengo que vender un sistema inviolable a mis clientes. Y yo te digo a vos cómo violar este sistema. No, olvidate. Olvidate, mis clientes no me compran más el teléfono. Aparte rompo un contrato. Rompo un contrato, porque justamente a mí me lo están comprando el teléfono. Qué buen caso ese, buenísimo. Claro, a mí me lo están comprando porque saben que es inviolable. Buenísimo. Andá y búscalo vos. Mirá, te voy más atrás. Si vos lo podés hacer, hacelo. Yo no te voy a decir cómo. Y no lo hizo. Te voy más atrás. Lo poco que leí de la historia de los templarios, es muy interesante la historia de los templarios, porque era una congregación religiosa, con tres votos. Votos de austeridad, eran ascéticos, los tipos veneraban la pobreza, es decir, no le iban por la guita. Votos de valentía. Se podían rendir solo si tenían más de siete enemigos a menos de tres metros. Imagínate, nosotros yo me rindo cuando hay un enemigo a tres kilómetros. Y el voto de administración. Eran perfectos administradores. Entonces, con esos tres votos se convirtieron en los depositarios de los depósitos de los ahorristas. Los reyes, los príncipes. Tenían guita, tenían oro, joyas, se la daban los templarios. El tipo, la iban a cuidar, la iban a administrar, y además, no se le iban a afanar. Y como había templos templarios en toda la ruta de las cruzadas, funcionaron como primer banco transnacional de la historia, dice un historiador que leí. Porque un rey podía arreglar y decir, mira, flaco, te deposito en Francia, empiezo a caminar, y vos me vas dando guita, haciendo un sistema de clearing, a medida que voy avanzando hasta las cruzadas. Bueno. Sí, pero, ¿y la AFIP? No, no había la AFIP. Lo que hubo fue un rey francés. ¿La UIF? Que quería la guita, quería las joyas, y el tipo los tuvo que acusar de adorar al diablo, quemarlos en la hoguera para sacarle la plata. Te lo pongo en términos modernos. A un banco no hay que quemarlos en la hoguera para que te deje entrar en la cuenta corriente. La AFIP le pega un telefonazo y el tipo te entró en la cuenta corriente, y al banco le importó un soto en la plata que vos le dijiste, cuidámela, por favor. Sí, sí. Como si fuese... Pero vos voy más allá, tus datos. O sea, yo soy un banco, yo soy un niño de una tarjeta de crédito. Y viene la AFIP y me dice, me tenés que decir cuánto gastó Gustavo Lázari. Pero, ¿desde cuándo? Vení con la justicia. Entonces, ¿por qué? Este es el gran punto. Los bancos no se dieron ante el Estado. Las constructoras, menos. Los supermercados, menos todavía. Ahora vienen los tecnológicos. Con toda la tecnología para enfrentar al Estado. Como en el caso de Apple. Y no, son cortesanos igual. Y ahora comparten chat con el presidente. Y dicen, chau, este país está terminado. Ni una bronca. Estamos liquidados. Yo estaba mirando la serie Cosmos que está en Netflix. Sí. Entonces, el tipo de Cosmos Nuevas, no es la de Carl Sagan. Habla de los lobos y los perros. Sí. Entonces, el tipo explica y dice que los lobos, los perros son descendientes de los lobos. Que en realidad son los mismos animales. Solo que una parte de los lobos entendió que si hacía el buenito con el humano, tenía la comida asegurada. Son los perros. Claro. Entonces, esos se convirtieron en perros. Mientras que el lobo, que no tenía ese gen, siguió siendo lobo. Está bueno. Entonces, ¿el lobo qué es lo que tiene? El lobo tiene que conseguir su comida, tiene que laburar, tiene que vivir con todos sus riesgos, pero el lobo es libre. El perro no. El perro es un perro. Y es un arrastrado. Con los empresarios pasa lo mismo para mí. Muy bueno, muy buena definición. Muy bueno. O sea, el... ¿En qué serie está eso? ¿En Netflix? En Cosmos. Cosmos. Muy bueno. Creo que es el capítulo 3 o 4, no me acuerdo ahora. O sea, él cuenta la historia de los perros y los lobos. Yo cuando vi esa historia, enseguida me representé a los empresarios que en realidad terminan yendo a buscar la prebenda porque así se aseguran su alimento. Exactamente. Aparte, yo exijo, capaz que estoy equivocado, ojo, pero como que exijo una cierta actitud solidaria de este empresariado exitoso por el no exitoso. A ver, acá dice claramente en La Nación, ¿quién es Martín Bigoya, el creador del chat para defender la propiedad privada del libre mercado? ¿O quién? ¿De quién propiedad privada del libre mercado? ¿De lo de la salada? Bárbaro. Te aplaudo 40 veces. ¿O de tu grupo íntimo de 220 tipos? Si es de los 220 tipos, no es muy distinto de la parte del contratista. No, no. O sea, la parte del contratista fue más brutal, digamos, no sé cómo llamarte. No. A ver. ¿Me vas a defender la propiedad privada del quintero, de la plata que no puede con los impuestos? Las tecnológicas y las consultoras, Accenture, Berkeley y no sé cuánto, son cuando vos vas a ver el esquema de compras del gobierno, son la nueva patria del contratista. Epa. Porque vos tenés ahora el expediente electrónico. Uf, debe estar vendiendo. Todo eso se lo vendió una tecnológica. Vos tenés ahora un montón de consultorías de mantenimiento de sistemas. Todo eso se lo vende una tecnológica a una consultora. Y que tenemos que preguntarnos, ¿qué le pasa a la especie humana que cuando tiene que digitalizar un trámite lo hace igual que el papel, el hijo de puta? Perdón, ¿eh? Sí, sí. Pero hace el mismo trámite que el papel, pero no. No, no, no. O peor. Peor porque te dicen, esto lo puedo hacer por computadora, que así que le puedo pedir más datos. Pero evidentemente vos sabés que hay trámites que tengo en la fábrica, que cuento los dobleclicos que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Son 70. Pero flaco, 70 veces. Porque dice, total lo hace desde la fábrica, no tiene que venir más acá. ¿Le puedo pedir más datos? Bueno, yo escuché un comentario muy brutal de un funcionario que dijo, si ahorramos, si le hago ahorrar tiempo al camionero que va por el paseo del bajo, parte de ese tiempo me lo puedo apropiar con un peaje. Y esa es la expresión de lo que es el estado sobre las personas. No, te ahorré tiempo, ese tiempo es mío, garpámelo. No, el tiempo es del muchacho, muchacho. El tiempo le tenía que devolver todo el tiempo que la afanaste durante 50 años que el pobre tipo tuvo colgado. ¿Qué? Es la lugones. Pero bueno, es increíble. Y me preocupa esta raza empresaria. O sea, te cobran por, te cobran si lo hacen más rápido. Ahora, si no desalojan un piquete, ¿no te pagan? No, no, no cambian. O sea, si vos vas de acá hasta La Plata y tenés un piquete en el medio, no viene esta vez y te dice, che, no, mirá, te tuviste que fumar un piquete y tomar La Plata. Mirá, yo he visto en la administración de Scioli, la autopista La Plata, que la autopista yo digo que al que hace horas de autopista como yo, es una universidad. Yo no debería dar un posgrado, porque lo que se aprende en una autopista es una cosa increíble, ¿no? Desde haber visto cómo faenaban vacas vivas de un camión que volcó con las vacas y la gente se cortó la autopista y las mataba en el momento, un desastre. Hasta en tiempos de Scioli, que achicaban el tramo de la autopista para generar terribles galletas, solo para que esté liberado en el momento del peaje. Entonces vos, 700 metros antes del peaje, caminabas fluidamente y antes te habías comido dos horas. Pero ya como caminabas fluidamente, no te calentabas pagar. Y pagabas tranquilamente, porque si no se le atoraban el peaje y ahí tenían que liberar. Una cosa de estatismo brutal. Pero bueno, cierro el tema de los empresarios. Muchachos, si quieren defender la propiedad privada y la libertad de mercado divino, hagan el chat, hagan lo que quieran, pero piensen en la Argentina. Piensen en todo, porque si pensamos en la quintita de cada uno, estamos en el horno con papas fritas. Realmente sería muy triste que una nueva generación de exitositos, nosotros somos los exitositos del doble clic, no peyorativamente. Pero, loco, no. Si queremos algo distinto, no acabamos la de la patria, viste. Vuelvo a repetir, son la nueva patria contratista. Preocupante, usted lo ve por los boletines oficiales. Claro. Está la patria encuestera también, ¿eh? Sí, sí, sí. El registro de conducir en el celular. Claro. La aplicación de la AFIP, la aplicación de ARBA, la aplicación de... ¿Quién se lo vende eso? Sí, sí, es mucho. Sí, sí, coincido, coincido. Incluso esta cuestión... ¿Quién le arma todo el sistema a la AFIP? Escuché a uno... Si no son ellos. No, no haga el pedido, a un vicepresidente de Mercado Libre, hablando de... Decía, no, queremos el dinero electrónico para que esté todo registrado, ¿no? Sí. Para la AFIP. Sí. Porque nuestro enemigo es la economía en negro y el efectivo. Claro. No, el enemigo es el impuesto, flaco. No, no. Mano. El enemigo de ellos... El enemigo es el impuesto. El enemigo de ellos es el dinero de efectivo. Claro. Porque ellos, siempre se cobran una comisión por el mercado de pago, te cobran una comisión. Y... ¿Entendés? Y en esta rimeca del pasado que estoy haciendo, ayer llevé a mis hijos al cine, hice de padre, compré la entrada por internet, y es una boludía lo que voy a decir. No importa lo que cobraron, porque valió más la película que la entrada, así que estoy feliz, no me importa nada. ¿Toy Story 4? Sí, pago lo que sea, son unos boludos, porque cobraron 400 pesos, porque cobraron 2000, era lo mismo. Pero no importa. A lo que voy es que después me llega la factura por el cargo administrativo, ¿no? Digo, flaco, si lo querré comprando por internet y sacando yo mi entradita por la maquinita, fue el cargo administrativo, cobrámelo por otra cosa. O sea, te cobro por la cara de nabo que tenés, y me hace perfecto, vale esos 50 mangos. Pero, voy a esto, ¿no? O sea, cómo tratamos de morderle al consumidor, morderle a la naranja lo que se pueda con las excusas más ridículas. Pero bueno, el segundo tema, ¿le puedo cambiar el tema? Sí, sí, sí. Hay dos temas más, ¿eh? Tengo el amorío de Cristina con Belgrano, si usted lo ve posible. Y el segundo tema que estoy muy preocupado es, es muy recurrente, Alberto Fernández hablando de reformar la justicia. Pero es casi tema de campaña. Yo, la verdad, hoy lo escuché que decía que los jueces tienen que explicar sus fallos. Bueno, Alberto, te comento, los fallos seguramente son autosivistos, donde ponés el número de causa, el nombre del imputado, los datos personales, y considerando, donde explicás todo lo que vas a hacer, lo explicás, y después ponés resuelvo, condenar a fulano y tal. Los fallos están explicados. Siempre los jueces explicaron sus fallos. Ahora me gustaría que, ya que los jueces se tienen que explicar sus fallos, que Cristina explique su fortuna. Pará. O que él explique de qué mierda trabaja. Bueno, pará, pará. La idea no era calentarte. O que él explique por qué hace tres meses, porque también, o sea, yo lo que me gustaría hablar también es un poquito del maldito pluralismo, porque ahora son todos plurales. Entonces, dice Lilita, yo con Pichetto estoy en las antípodas, pero lo respeto, y está bien que forme parte de mi espacio. A ver, es como que yo arme una fórmula presencial, mi ley Solano, o del Caño, y digamos que IPM, ¿esto qué es? Ah, no, esto es pluralismo. No, eso no es pluralismo. Es una bolsa de gatos. O sea, vos no podés meter a Lutó, meter a Lilita, meter a Pichetto, meter a Macri, y meter a quien sea en aras del pluralismo. Porque después, cuando esa gente quiere gobernar, quiere llevar una idea adelante, todos piensan distinto. Y es un despelote. Es que no hay ninguna idea. No quieren llevar nada. No es una idea. O sea, el pluralismo, en realidad es una bolsa de gatos para conseguir un cargo, y seguir viviendo cuatro años más de la nuestra. O sea, ¿qué tiene que ver Pichetto con Lutó? No, no. No sé. Para mí, nadie tiene que ver con nada. Pero tengo que comentar, pero esta intentona de Fernández, ¿es por la impunidad de Cristina, o es porque se viene una chavización de la justicia? Yo creo que es por la impunidad de todos. De todos, no, por supuesto, pero fundamentalmente de la reina, pero es solamente... ¿Vas a ver si eso no me calienta tanto? Me preocuparía que fuese una chavización total. Porque es muy recurrente. Todos los días tiene... Todos los días habla de lo mismo, sí. O no tiene otra idea, que también es probable. Yo creo que no tiene otra idea, y es lo que prende... Yo creo que los políticos están en un momento donde se hablan a su militancia. Ok. Le hablan a su militancia. Él se está kirchnerizando. Claro. A nivel de Fernández tiene muy claro que sus votos son de Cristina. Alberto. Alberto, perdón. Entonces, él tiene que hablar de salvar a Cristina. Y la única forma que tiene de salvar a Cristina es hablar de reformar, o de tirarle mensaje de aprieta a los jueces, o de hablar de revisar los jueces, las sentencias en una estancia, no sé, especial, media loca, afieberada. Ahora, quiero llevar tranquilidad a la población, para eso hace falta una reforma constitucional. Ya se intentó con el 54% de los votos, la democratización de la justicia y la corte, y los jueces la tiraban al diablo. O sea, es mentira que esto va a suceder, es mentira que haya alguna chance de que esto suceda, salvo que Cristina, no sé, gane con el 100% de los votos. O sea, porque por el otro lado nos asustan con que, oh, cuidado, porque tenés que votar a Macri, porque si no viene Chávez. Del otro lado tenemos a Lutó y a Pichetto, que dicen que está bien que Cristina tenga afuero. Se están salvando entre todos. Pero, bueno, ¿vos das probabilidad cero a una reforma constitucional? Sí. ¿Por qué? Necesitas dos tercios del total de las cámaras. ¿Y estos chichipíos no votan a favor del Cambiemos por cualquier...? A ver. Menem. En plena etapa de furor donde el tipo se hacía cortar la ruta 2 para pasear el Ferrari, y todos lo aplaudíamos, que tenía el poder absoluto para reformar las constituciones de todos los radicales. Y se la reformaron. Pero necesitaba la oposición, tuvo que negociarla. Estoy de acuerdo. No fue. Pero... No, no... Voy a... Te digo más, porque muchos acá me defienden bastante a Menem, yo la verdad... O sea, el legado de Menem fue nefasto. ¿Por qué? Porque para conseguir su reelección de porquería, nos llenó de socialismo con los nuevos derechos en la Constitución. Nos llenó de burocracia con los nuevos, con un... Y zafamos así de tocar la parte dogmática. Sí. Y el tercer senado... En realidad la tocamos, porque los nuevos derechos y garantías de la segunda parte, se contradice con los derechos de la primera parte, porque los nuevos derechos y garantías son derechos sociales, o derechos de obligaciones, obligaciones del Estado, mientras que la parte dogmática eran derechos de abstención. El Estado no puede hacer esto, no se puede... Después viene el Estado, debe hacer esto. Y después la otra cuestión es que muchas veces cambió el verbo promover, en el artículo 75, que son las atribuciones del Congreso, por proveer. Y parece una estupidez. Bueno, promover se promueve absteniendo el Estado de hacer cosas. Proveer se provee dando. Bajando impuestos promuevo la construcción de viviendas. Proveer tengo que hacer la vivienda. Claro. Exactamente. Entonces, hoy tenemos Santiago Maldonado porque tenemos a los pueblos indígenas metidos en la Constitución. Tenemos el cupo femenino porque tenemos la estupidez de género en la Constitución. Tengo un tema por eso, que mi ley estuvo tuiteando ese tema increíble. Dale, bueno, ya lo voto. Hay una lista pretensamente liberal, que tengo entendido que está llamando un montón de mujeres, porque claro, no sé por qué los liberales son la mayoría hombres. Entonces, están desesperados porque no llegan con el cupo. Están ahí rosqueando, que, a ver, armando la listita, tiene que ir uno y uno, porque ahora el cupo es el 50%. No sé, van a meter, no sé, a la tía, a la abuela, no sé qué es lo que van a hacer. Vamos, volvamos a punto. El libro de pases, ¿qué te parece? Está pleno, ¿no? Está pleno. O sea, Máburo Sagrante. Perdón, Máburo Sagrante. Perdón, fuera joda, Máburo. No tenía códigos. El tipo dijo, che, me fui por la guita, no sé, caliente. No, no, acá directamente. Bueno, escúcheme, entonces, no me asusta la intentona esta judicial. Es el marketing interno del tipo haciéndose, kirchnerizándose. Que es aprovechado por la otra pata de la grieta, para decir, votenme, por más que tenga una desocupación del 10,1%. Disculpame, te voy a reiterar mi miedo. Yo no lo veo a Cambiemos tan sólido en la defensa de la Constitución. Se hicieron un papelón con el aborto. O sea, los tipos van a la encuesta, tiran la moneda, y si la encuesta le da, aprueban cualquier cosa. O sea, no tienen la base doctrinaria, no tienen la base de principios. De hecho, lo está diciendo Pichetto, Lustó, toda la banda junta. O sea, que no sé cuántas ideas comparten los tipos. Y no sé cuántas veces se pusieron a discutir de ideas. Comparten la idea de que son plurales. Bueno, sí. Entonces, vos fíjate lo que es la locura de esta campaña. ¿Entendés? Que dice, nosotros nos juntamos todos, que somos plurales, para que cuando nos elijan, nos vamos a sentar a discutir las soluciones. Increíble. Se supone que cuando yo te elijo, vos tenés que tener ya las soluciones pensadas. Porque si no, si yo te elijo y estás un año pelotudeando, juntándote en la mesa redonda de cara a la sociedad para discutir los problemas que se acogen a los argentinos. Mirá. Y pierdes un año más mientras nosotros nos salgamos. Te lo pongo en términos de un ejemplo. En la calle 13, que va a ser el disco este, en la ciudad de La Plata, hay una parte que es muy rápida, porque es entre el distribuidor y la ciudad. Tiene dos o tres manos. Y hay un cartel que dice, este semáforo fue colocado gracias al presupuesto participativo. Comunal PPC. Presupuesto Participativo Comunal. ¿Qué es esto? No, es que le preguntan a la gente qué quieren acá. Y hoy la gente tiene un semáforo. Ahora, hijo de... Loco, tuviste que consultar a la gente para saber que hay un semáforo. O sea, asumir vos la responsabilidad. Y acá es lo mismo. Claro. Votamos a 10 plurales para que encuentren la solución. No, loco, ya te... Proponela y listo, te voto esa solución. Sí. Me asusta. La verdad que me asusta porque nunca vi, esto lo repito siempre, y no quiero ser autorreferente ni reiterativo, pero no me queda otra. O sea, nunca vi las dos combinaciones juntas. Una combinación de dos cosas. Semejante crisis de destrucción con... Semejante limbo en el que están los políticos. Semejante limbo. O sea... Vos fíjate ayer. Mi hija de la Rúa estaba en el limbo, pero no estaba tanto en el limbo como esto. Día la bandera. Sí. Era sencillo. Haces un acto, vas, te sentás, habla de Belgrano, habla de la bandera, habla de la Unión de los Argentinos. ¿No? Sí. No. Va uno a una escuela a decir a los chicos de 6, 7 años que Moyano es un mafioso. Vos sos pelotudo, te haces. Pero otra cosa no queda. ¿Cómo vas a decir a los pibes de 7 años que los pibes no saben ni quién es Moyano? ¿Entendés? Además es un turro porque hace dos años le estabas regalando una rosa rosada a Moyano cuando te convenía para las elecciones anteriores. Inauguró el monumento a Perón. Y en el 2015 inauguraste un monumento a Perón con Moyano. Y en el 2015, cuando todavía era jefe de gobierno, le diste un premio a los camioneros y dijiste que Moyano había hecho mucho por los trabajadores. Y ahora descubrís que sos un mafioso, sos un cara dura. Y después te la da otra estúpida. Opa, cálmese, cálmese. Pero sí, o sea, tenés que hablar de Belgrano. Entonces dice, ah, sí, yo voy a hablar de Belgrano. Che, yo la verdad que me voy a agarchar a Belgrano. Porque básicamente lo que dijo es eso. O sea que Belgrano... Estaba para darle. Belgrano, dijo esto, no vamos a un temita de Bruce Lee, te asiste y se paga. Sí, pero... Belgrano... Pero es un delirio que no... Era fisiócata, librecambista. Sí. No hubiera aceptado las de Jai Nunca. Y era honesto, murió pobre. No hubiera aceptado los bolsos, Chris. O sea, más que un fato, no pudo haber hecho... No hubiera dado ni bola. Ni chance tenía. El tipo, el tipo, a ver, para que tengas una idea, entre batalla y batalla de la campaña del Paraguay, estuvo transcribiendo el discurso de despedida de George Washington, traduciéndolo al castellano para que lo tengamos todos en el bolsillo. Cuando vos le ves el librito, que es fantástico. Yo lo compré una vez en el Parque de Badavia y la verdad que es uno de mis tesoros en la biblioteca. Es un librito chiquito, con un discurso muy chiquito, traducido, que es de Jorge Washington, Bartolom, traducido por Manuel Vinalo, con prólogo de Bartolomé Mitter. Es impresionante. Es impresionante. Y el tipo cuenta que, entre batalla y batalla, lo venía traduciendo, y que cuando tuvo que salir corriendo en Tacuari, se le prendieron fuego las traducciones, que así que lo terminó de traducir en la campaña al Alto Perú, a Tucumán. ¿Qué aporte? ¿Qué podría traducir Cristina ahora? No, nada. No sé, una proclama de los mapuches, no sé cómo. La verdad, Cristina, Vinalo no te hubiera dado ni bola. No te hubiera dado ni bola. Decir que no era Castelli, porque Castelli te hubiera mandado a fusilar. Bueno, bueno. Ya estábamos zarpados, yo le pido a Leo un mini quiebre, pero ya estábamos volcados. Un pinto. Un pinto. Un pinto. ¡Gracias por ver! 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 1945, Segunda Guerra Mundial. Lo cambio de tema. Aparentemente, cerca de 40 millones de muertos. Casi 60 millones de desplazados. Fue impresionante. Nunca se ve en las guerras la que tenga desplazados. Gente que se va a mil kilómetros y vuelve 10 años después a su casa y se encuentra ocupada o todo roto, lo que sea. Y de ahí sale... Un holocausto. Un holocausto brutal, absoluto. Y de ahí sale después, una pequeña pavada. No le voy a decir que no tiene que ver, pero es importante. Los aliados tuvieron que tirar miles de toneladas de explosivos para romper el sistema ferroviario. Nosotros con dos camioneros y un sindicato lo hicimos, pero no importa. Somos más efectivos. Y de ahí sale la ONU. ¿Para qué se hizo la ONU, señor? Porque yo tengo temas para el cual se hizo la ONU. La ONU se hizo para matar a la paz mundial. Gente, Churchill, de Gol, ese Howard y Stalin. Los rusos, ¿eh? Grosos. ¿Por qué uno puede decir, bueno, Stalin puede ser esto o aquello? Grosos, estadistas, grosos. ¿Tenían cargado? Tenían cargado una guerra donde se habían cargado, habían tirado bombas a los pavotes, habían tirado dos bombas atómicas. Exactamente. Habían, o sea, los alemanes habían casi liquidado a los judíos europeos, a los gitanos. El Consejo de Seguridad, la Asamblea, para intervenir en conflictos o no. Bueno, ¿y ahora? Pasó el tiempo. El tiempo pasó, y pasó, y pasó. Casi estamos a las piñas entre Irán y Estados Unidos porque el derribo de un dron. Sí. ¿No? Tema no menor. Medio Oriente contra Estados Unidos. O sea, tenemos en Venezuela también un despelote alimentario con un tirano que la ONU hace y no hace. ¿En qué está la ONU? ¿En qué está la ONU? ¿Eh? Hace cinco horas acaba de titear que la Asamblea General de la ONU se convirtió este viernes en un gran estudio de yoga durante la celebración del Día del Yoga en la sede de la organización de Nueva York. Yo a esta altura creo que la ONU, no sé, se la retizó porque eso es eso es propio de la reta. ¿En qué está la ONU? ¿Qué más hace la ONU? A ver, o sea, la ONU está encargada ahora de ver cuánto gana una jugadora de fútbol. El tuit de la ONU. Yo le digo a la gente si quiere hacerse mala sangre, ¿cómo es el...? ArrobaONU.es, ¿no? ArrobaONU.es. ONU.es. ONU.es. ONU y en bajo es. Exactamente. Sobre la comparación de cuánto gana un jugador de fútbol, Messi, contra todas las jugadoras que juegan el Mundial, dice, ¿cómo puede ser que un jugador gane lo mismo que todas las jugadoras de fútbol que juegan el Mundial? ¿No? Primero, muchachos, chicas, chiques, vendan lo mismo. Esto es el mercado. O sea, Messi no se puso el precio a sí mismo. No sé, yo estoy medio viejo. Vendan lo mismo, ofrezcan el mismo espectáculo y vemos después cuánto ganamos cada uno. Yo estoy medio viejo. La pregunta es, voy a hacer algo de típico de mi edad. ¿Cuánto ganaba Claudia Schiffer? La ONU no se puso. A ver, ¿cuánto menos ganaba un modelo masculino? Y Iván de Pineda contra Claudia Schiffer. Claro, no ganaron a Iván. A Iván lo ganaron. Entendió. Pero aparte, y yo quiero hacer un pequeño paréntesis, esta moda repentina del fútbol femenino, yo llamo al fútbol culposo, ¿viste? Están todos con que es lo mismo, chicos, no es lo mismo. No es un tema deportivo. Un solo jugador de fútbol gana casi el doble que 1693 jugadores de las siete grandes ligas de fútbol del mundo. Bueno, listo. Las chicas hicieron política ya. Ojo, igual te quiero decir que Messi gana también casi el doble de 8000 tipos. Varones. Varones que están jugando en primera D y que además no saben si van a salir vivo del estadio. No están a jugar a San Telmo. Y gana más que 20.000 estibadores portuarios. En comparaciones podemos hacer la que quieras. Pero, a ver. Solo que no me pueden aún es cuánto ganan sus directores en relación al estibador portuario. Porque están en la pelotudez de esta. O sea, que está que me blanqueé el sueldo de ellos. Y el tuitero habrá ganado bastante más que una piba que juega a la pelota. También. Pero me quedé impresionado con el mundial de las mujeres porque todo bien. Chicos, si quieren hacer un fútbol femenino por lo menos. Mi hija juega el judo. Achica en la cancha. Achica en la cancha. En serio, es un tema físico. Te quedan espacios librísimos. Es terrible. Y segundo, no menor, si van a hacer goles y muestran los pañuelitos, fiera, no fuiste a hacer goles, fuiste a mostrar los pañuelos. Entonces, basta de vender humo, de esta huevada, porque se van a intoxicar. Son nuevas en fútbol, pero en fútbol hay un código que es sagrado y que ustedes siempre lo van a ver. Nunca, jamás vieron a un jugador de fútbol metiendo política en la cancha. Jamás. 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 Había uno en Italia que hacía símbolos así. Le dedican los goles a sus hijos, le dedican los goles al padre, se tatúan en los pectorales la cara de la madre o del padre y se besan así, se abrazan entre ellos, se tocan el culo, hacen montonerita, pero nunca esgrimen una idea política. Jamás. La política es otra cosa. No quiere decir que no la tengan. Ruggeri tiene su idea política, Valdano tiene su idea política, Messi la debe tener, no la llevan dentro de la cancha. Es así de sencillo. Y por lo general, si la llevan, son... Temas muy complejos, qué sé yo. Pero si la llevan, es de protesta. Es de protesta. Es de protesta a un dictador. Sí, sí. Que es rara vez, ¿eh? Sí, sí. Pero ha habido cosas contra Cuba, ha habido cosas contra los alemanes, pero no importa. El tema menor, lamentablemente, la retización pasó a la ONU. Igual vi los partidos de fútbol. Mañana es el día de las viudas, no el 23, así que hoy es el día del yoga. Y decir que los chicos están en esta boludez. Bueno, Mister, otro tema. Cambio de tema. Gastronomía sostenible. Ahí la digo yo. No quiero ni mencionar. Promueve el desarrollo agrícola, contribuye al hambre cero, ayuda a la neuro... O sea, se convirtieron todos en buenistas. Reducir el consumo de carne es bueno para tu salud, para el planeta y para la economía. Sí, consume menos agua. me eximo de esos comentarios. Guárdeme. Don Mister, estamos a exactamente una semana, ¿no? Sí. De la presentación de... No, ahora, un día. El sábado, el sábado, el sábado a las 12, cierra. Y está hablando de las listas. Las listas. Las listas. Yo lo quisiera hacer. ¿No nota usted que nos cuesta encontrar el mal menor? Saquemos a José Luis Esper que comparte muy buena parte de nuestras ideas. Creo que el armado, ya no quiero ser reiterativo, no nos gustó, bueno, listo. Pero, digamos, tenemos ahí a un voto. Dentro de los que más pintan para ganarse en unas encuestas, Fernández y... ¿No le cuesta encontrar el mal menor? Porque si me gusta el mal menor, esta vez cuesta. El problema es el mal menor. El problema de la Argentina es votar el mal menor. Bueno, pero no queda otra. No. Sacá el paso y primera vuelta que votaremos Esper o lo que sea. No, no, no. Yo voy a votar en blanco. Ah, bueno. A ver, no voy a votar a José Luis con todo el aprecio que le tengo, más allá de que tengo mi diferencia, que podemos haber tenido algún roce, simplemente porque José Luis no va a ganar. Y por lo que tengo entendido, acá en Capital, su candidato a primer jefe, a primer legislador porteño es un tipo que era kirchnerista, que era compañero, que despidió al escano, el sindicalista este gordo. Peronistas somos todos. Mandándole un abrazo a compañero, entonces no voy a votar un peronista, porque quiero votar un liberal. y el candidato diputado, creo que en Nacerino Chepare, que era hasta hace tres minutos atrás estaba con Lilita Carrió, entonces no voy a votar una lista de liberales que no tenga liberales. Teníamos oportunidad. Y ahí serían los entrables. Claro, o sea, yo voto lo que va a entrar. La espera es un testimonial, es una cabeza de playa que no va a ganar. Tengo una pregunta legal, no sé, ¿puede ser como en la época de Sogaray que era el primero y el primer diputado? Antes se podía. Antes se podía. Eso hubiera estado bueno. Sí, o sea, el Sogaray era candidato a presidente y a primer diputado. A primer diputado. O sea, con todo el orden del mundo sí en los puestos centrables. Me ponen gente que no es liberal y yo creo que me están estafando. Y entre, ¿no notas que hay igual riesgo entre el PRO y el... Es que son, a ver, me da miedo, me da bronca. No mataron a un fiscal, no hacen cadena nacional, pero la esencia es la misma. Es subsistir en un cargo. Entonces Pichetto que hasta hace tres minutos atrás lo puteaban en Sáncrito, decían que era el jefe de la mafia, decían que era Vito Corleone, el garante de la impunidad, ahora resulta de ser un patriota. Macri diciéndole patriota, Pichetto, un tipo que votó el pacto de Irán, votó la estatización de YPF, votó la estatización de Chicone para encubrir a Amado Vudú, votó la estatización de las heridas argentinas, votó la estatización de la de las madres de Plaza de Mayo, de la universidad de las madres de Plaza de Mayo para encubrir a Jock Lander y a Evo Bannafini. Ese tipo me viene a decir que es un patriota y Carrió y Carrió me viene a decir que es el vicepresidente perfecto y Rogelio Frigerio el otro día diciendo no, no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. El gran problema es que nos gobiernan con el miedo. En algún momento José Venega me explicaba que eso es una extorsión. Eso es una extorsión. Albert lo cuenta muy bien en Peñilación de Luz de Día cuando dice a nosotros nos liberaron por la espada. Entonces desde mil ocho días hasta mil ocho ochenta creo que más o menos dice nos pasamos cincuenta años sacando un libertador para poner a otro que nos libere del libertador anterior. ¿Por eso dice América se liberará cuando se liberen los libertadores? Claro. De ahí viene. Claro. Entonces el tipo dice una vez que los liberó San Martín San Martín se fue. Vinieron otros libertadores y después elegimos a Rojas para sacar esos libertadores y después tuvimos que poner a Ruisa para sacar ese otro libertador. Y venimos hace cuarenta años eligiendo un libertador para sacar otro libertador y vamos a seguir así por setenta años más mientras no entendamos de qué se trata la libertad interna que es el autogobierno del pueblo que implica el poder y la responsabilidad de ejercer ese poder. Mientras nosotros seguimos sacando o sea desde que recuperamos la democracia hasta acá votamos a Menem para sacar a Alfonsín no porque a Menem le nos gustaba. Obvio. Después votamos a El Arruda para sacar a Menem después votamos a Kirchner para sacar a a lo que haya y después terminamos votando a Macri para sacar a Kirchner porque no votamos a Macri porque nos gustaba. lo votamos porque era el que le ganaba esa elección íbamos a votar al que le ganara a Cristina. Al que le ganara a Cristina. Yo esa elección voté y ahora pretenden que este sigamos teniendo el miedo a Cristina y que lo volvamos a votar. Un tipo que tiene 10,1% de desocupación una inflación cercana al 40%. Los indicadores son innombrables. Una pobreza que ronda el 30, 33%. 55 de inflación. 55 de inflación. Unas tasas de interés exorbitantes que vos como empresario las debes sufrir más que yo. Ni me digas con la estructura impositiva que es peor que cuando se me... Con una mayor presión impositiva a pesar de que dijo que iba a sacar impuestos y endeudado hasta las pelotas. Y con un riesgo de default o de renegociación a la vuelta. Se supone que eso tenemos que votar porque si no viene el cuco. Es que el otro es el cuco. Pero este también es el cuco. Este es el cuco económico. Bueno, también. Cuesta encontrar el mal menor. El otro es el cuco más el choreo encarnizado. A mí me parece que me la... Estoy en la disutiva me la sacaron por otro lado. No me la sacaron con la obra pública. Pero alguien que me explique qué hizo Caputo. Con esa timba. Porque se fumaron un montón de plata vendiendo y comprando dólares. Es por lo menos raro. Es por lo menos raro. Don Mister, dame una reflexión final porque tenemos exactamente tres minutos. Hace un minuto me dijo que eran cuatro. ¿Tres minutos? Dame un final, yo doy un final y nos despedimos. Yo voy a votar en blanco porque me cansé de votar el mal menor. Así va. Sí, sí. Voy a votar en blanco. Me desilusionó mucho el armado liberal, me desilusionó mucho el armado liberal de lo pérpido yendo hoy a la Casa Rosada. Me parece que estamos en unas muy extrañas donde la clase política ha monopolizado el poder y cuesta mucho que el ingreso de nuevos sin negociaciones raras con la clase política. Porque José Luis, con todo el dolor de mi alma que lo puedo decir, es un personaje nuevo. A mí me entran dudas respecto de su entorno y respecto de quién está financiando eso. Yo siempre fui una galeta de la transparencia. Entonces, si yo le exijo al otro, le exijo al pro-transparencia, le exijo al liberalismo yo le voy a exigir 20 veces transparencia. Eso está claro. Eso está claro. Yo, mi pequeña reflexión, me cuesta encontrarme al menor, creo que Argentina está muy divorciada, la realidad brutal que estamos viviendo de este baile de la silla política en el cual están todos sentados y ya sabemos que hay un montón de tipos que dentro de 4 años van a vivir tranquilamente mientras nosotros las seguimos garpando. El divorcio es como nunca lo vi, y tengo temor porque no estoy viendo la solución. No estoy viendo la solución y realmente no es un momento económico y social como para no saber a dónde ir. ¿Quién es que dice a dónde ir? Entonces, estamos todos hablando de imagen, de cuestas, de intención de voto, de imagen de los tipos, de que la alianza esta en realidad, o sea, Fernández, Fernández le estropeó a Macri, entonces Macri eligió a Pichetto y Pichetto es un patriota y un estadista y Fernández eligió a Massa que Massa, en este contexto. Todo eso es una inmoralidad que la naturalizan, los periodistas la naturalizan de una manera espantosa sin decirle, Massa, hace cinco minutos me había dicho que tiene una chorra, ahora está sentado y ahora sos diputado. Le entraron en la casa con los hijos adentro. Le entraron en la casa con los hijos en el 2015 me ponías como ejemplo de parásito a Pichetto que en una entrevista ahí en el auto decía, ¿sabés quién es Pichetto? Hace 20 años que está con Maco, con Mene, con Dualde, con Chávez, y qué sé yo, y ahora resulta que le decís estadista y patriota, vos toqués el sector. O sea, cuidado, la gente no es boluda, se va a cansar un día. Mientras tanto seguimos pagando, faltan casi 100 vencimientos y positivos para que lleguen a las elecciones. Así que bueno, Mister, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Dale, gracias.